Ha ocurrido esta tarde, te damos la bienvenida a Alianza Lima Noticia. Estén atentos para que no se pierda ningún detalle de esta noticia que recién se confirmó. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club blanquiazul. Inscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante del más grande del Perú. Nuestro amado club ha tomado una decisión sorprendente que le da la oportunidad a uno de nuestros jugadores. Queridos hinchas, nuestra blanquiazul optó por esta medida para el fortalecimiento y enriquecimiento del jugador y del equipo durante lo que queda de la temporada. El equipo de Unión Comercio, que está luchando por evitar el descenso en la Liga 1, solicitó el préstamo de uno de nuestros futbolistas y, finalmente, nuestro club ha aceptado su solicitud. El jugador se unirá a los entrenamientos en Tarapoto a partir de mañana. Su objetivo es contribuir y ayudar al equipo del poderoso de Alto Mayo a salir de los últimos lugares de la tabla. Como recordarán, nuestro gerente deportivo, José Bellina, anunció hace algunas semanas que varios jugadores del plantel serían cedidos en préstamo para que puedan tener continuidad. Esto se debe a que, lamentablemente, no pudimos avanzar en la Copa Libertadores y ahora nos enfocaremos únicamente en el torneo local. Estamos hablando de Sebastián Aranda, que es un excelente jugador. Esperamos que esta decisión beneficie tanto a Aranda en su desarrollo como jugador, como a Alianza Lima en su desempeño en la Liga 1. Confiamos en que nuestra querida institución tomará las mejores decisiones para lograr nuestros objetivos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta prestación de Sebastián Aranda a Unión Comercio? ¿Crees que es una decisión acertada? Déjanos tus comentarios a continuación que es muy importante para nuestro plantel Blanquiazul. Recuerden suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de todas las novedades relacionadas con Alianza Lima. No olviden activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización importante y queden atentos que en las próximas horas estaremos publicando novedades de última hora de nuestra amada Blanquiazul. Gracias a todos. Gracias.